¿Qué es el diseño de la fachada? ¿Qué es el diseño de la fachada? Estas variables se pusieron en el software con lo que se llama una célula automata. Todo el muro está dividido y está modulado en una unidad de 35 por 70 centímetros. Cada una de estas tiras de concreto son 70 centímetros. ¿Por qué 70 centímetros? Porque un escalón son 17.5. Cuatro veces 17.5 son 70. Tres veces 70 son 2.10 que es una puerta. Cuatro veces 70 es 2.80 que es el plafón. Seis veces 70 es 4.20 que es 1.30. Al tener todo tan modulado nos permite tener un mejor diseño. Entonces la fachada está toda modulada en 70 por 35. Esa es nuestra unidad. Y en base a esa unidad fuimos diseñando los huecos donde se necesitaba. Hay algunos huecos largos a la altura de 70 centímetros que es una ventana. Otros huecos igual largos a la altura de 1.40 que es una ventana parada. Porque con una persona parada la otra es con una persona sentada. Y luego en una tercera hilera tenemos unas ventanas cuadradas que van a tener unas rejillas para tomar y extraer el aire. Las ventanas que veíamos alargadas, que les explicaba anteriormente alargadas, de 70 y 1.40, van a tener cristal. Es una ventana hermética que no se puede abrir, pero que puedes ver a través de ella. En el caso de las grandes dietas, que seguramente todos han distinguido, estas grandes dietas que corresponden a los patios interiores del edificio van a tener una fachada de cristal interior remetida. O sea, vamos a ver el hueco que queda libre y al interior se va a tener una fachada de cristal. En el espacio interior se ve espectacular. Estos grandes tetris también tienen su razón de ser. Si bien tienen una interpretación estética y arquitectónica, su principal razón es estructural. ¿Por qué? Porque un muro de concreto es un muro muy rígido. Y lo que nosotros necesitamos es que cuando hay un sismo, esa rigidez, romperla. Porque si fuera muy rígido en un sismo, el edificio colapsa y se descarga. Entonces es como cuando a una tela se le hacen cortes para que pase el viento. Pues es algo similar, porque si a esta tela no le hacemos esos cortes, el mismo viento la rompe. Lo que queremos evitar precisamente es eso. Entonces al muro se le tenían que hacer unos cortes que trabajan así, en este sentido, para liberar la energía sísmica y para darle la flexibilidad a la estructura que necesitamos para una zona como la Ciudad de México, altamente sísmica. Claro que esta interpretación que ya ven ustedes abstracta, se la dimos nosotros arquitectónicamente. El ingeniero estructural lo único que dijo es que necesito dos franjas horizontales y una vertical, así como una I mayúscula, para que esto se mueva. Pero pues nosotros los arquitectos buscamos darle una imagen más divertida, una imagen otra vez más de arquitectura mexicana. Son como unas barras que se desplazan, interpretando lo que es una gráfica sísmica, que seguramente ustedes la han visto que es así. Entonces cada uno de los tetris, igual en este software que les mencionaba, es diferente, pero conserva la condición estructural que les estoy mencionando. Igualmente en el otro lado de los muros, necesitábamos hacer un paso para los elevadores de obra, que seguramente todos han visto que están ahí pegados en el muro atrás. Cuando esos elevadores paran cuatro niveles, necesitábamos dejarle un paso. Entonces si ustedes se fijan en los tetris del lado de Río Huelva, del otro lado, tiene una parte abajo que es más grande, y es para que la gente pueda pasar durante el proceso de obra. Después así va a quedar, pero nadie lo sabe, yo creo que se lo estoy diciendo, y no lo van a decir nadie más, pero tenemos ese hueco para que la gente pase. Entonces todo el muro y su diseño responde a muchas necesidades, tiene una razón de ser, no son inventados, queden un estudio atrás, y bueno, es lo que resulta, es la apariencia que tiene hoy en día y que es la que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!